A lo mejor de atreverse a decir ciertas cosas o revelar esa balacera que tanto se ha mencionado. Yo pienso que mientras uno hace lo que tiene que hacer y terminar y hasta ahí guardar un respeto a cualquier persona, ya sea tu periodista, sea cualquier otro oficio, nosotros guardamos ese marco. No sería necesario el preguntar qué es lo que hacen porque sería la verdad una falta de respeto, estar metiéndolo mucho en la vida de las personas, tiene una imprudencia, pero sí que guardemos un margen. Estamos expuestos también aquí, en cualquier parte estamos expuestos a cualquier tipo de peligro, pero siempre guardando este margen y este respeto estamos a menos posibilidad de cualquier cosa. Me imagino que después de la balacera que ustedes pasaron los mexicanos, que ya son muy normales, a lo mejor empezó una investigación, ¿supieron ustedes lo que realmente pasó? ¿A quién estaban buscando en ese momento? La verdad no supimos. Nosotros narramos en el corrido lo que pasó esa noche nada más y pues como te digo, puede haberle pasado en cualquier lugar y a cualquier persona y nosotros nada más narramos lo que pasó esa noche y de hecho hay un video, hay un video en YouTube que gracias a ellos ya tiene, te comento que tiene un millón y medio de visitas ya, de los seis impactos y ahí más o menos tratamos de visualizar cómo pasó más o menos ese incidente. Ahora, para las personas que están viendo en este momento esta entrevista, en pocas palabras, ¿cómo sucedió ese atentado? Pues nosotros, mira, nosotros estábamos tocando, estábamos en el bar y llegaron unas personas y empezó el atentado, nosotros la verdad no supimos ni por dónde empezó, nosotros pues todos al suelo, ¿no? Como está en el video ya, pasó eso y la verdad no llegó nadie, nosotros no fuimos los músicos y a la persona se le dieron las atenciones y nos regresamos y ya después, pues se supo por todas partes que había pasado, había pasado esa experiencia, pero la verdad no, no supimos ya qué es lo que pasó. En el video revelan, porque lo vi, una persona sangre, hospital, ¿as pudieron conocer quién es la persona que salió de la vida? Pues, la conocemos en cuestión de que la gente ya sabía quién era, ¿no? Es una persona que, normal como nosotros, tal vez, quién sabe si debe haber sido para esa persona o para otra, pero la persona la conocen ahorita en toda la ciudad. ¿Como amigo la conocen como? Sí, lo que pasa es que Culiacán no está tan grande como en Los Ángeles, ¿verdad? Los Ángeles está más grande, pero en Culiacán siempre hay un amigo que conoce a otro amigo, conoce a otro amigo, siempre hay muchos amigos en común, ya ve que ahorita en Facebook es lo de hoy, todos se conocen, no, pues qué pasó, pues a tal persona le pasó esto y así es como nosotros. Como Don Pedro, el de la tienda, Rosa, la de la tortilla. Así más o menos, así más o menos, pero sí nos enteramos y qué mala onda, ¿no? Que nos está pasando eso por allá, pero estamos aquí en promoción y con muchos ánimos de seguir adelante con el mundo. A raíz de eso, me comentan que parte de sus planes a futuro sería mudarse por completo a los Estados Unidos, ya no quieren vivir en México. No, 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 tenemos, nosotros, nuestra sede está en Guadalajara, ahí en la oficina, nosotros tenemos nuestro trabajo, acabamos de regresar del DF, también estuvimos en Querétaro, estuvimos en el estado de Hidalgo, nosotros en Aguascalientes, nosotros no, pues está bonito, no nos gusta, pero nosotros también tenemos nuestro trabajo en México. En las dos partes estamos trabajando y en la tira. Oigan, ya que están obviamente, son una agrupación joven, acaba de salir varias agrupaciones jóvenes. Es una de ellas, una italiana, o sea, que están, este, por ópera, que si nos conozcan, hay un que se llama Toggi.